¡Gracias! No lo vi rígodo y muerto, ni siquiera lo vi enfermo, lo vió con paso firme pisar su fuego en Palermo. El picote un poco gris, pero en los ojos el brillo, el brazo del corazón, el bultito del cuchillo, el cuchillo de esa muerte, de la que no le gustaba hablar, alguna desgracia de cuadrirazo de tabas. Diacio más bien fue caudillo, sino mamarra la cuenta. Allá, por los tiempos bravos de los ochentas y noventa. Si entre la gente de faca se armaba algún entrevero, él lo paraba de golpe, dio un grito o con el talero. Ahora está muerto y con él, cuanta memoria se apaga. Yo aquel cariño perdido, de cuadrirazo de taba. Ahora está muerto y me digo, que hará usted tonicano en un cielo sin caballos, sin vino, retrujo y flor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!